Este viernes 5 de agosto va a comenzar el ciclo Viernes Culturales, que cada año promueve el curso de temas sevillanos que dirige Antonio Bustos y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona. La conferencia inaugural La Realidad de la Vida será oficiada por el doctor Andrés Fernández González. El viernes 12 el grupo de Teatro Magaluz profundizará en el Teatro Quinteriano en la provincia de Cádiz. El viernes 19 el doctor Felipe López disertará sobre Cádiz, el amor y las bellas artes. Y finalmente el doctor Antonio Bellido Navarro hablará el viernes 26 sobre las dimensiones médicas de la Sábana Santa y de la Pasión de Cristo. Todas las charlas tendrán lugar en el Salón de Plenos Municipal a las 9 de la noche. De que habla el doctor don Andrés Fernández González con una conferencia para mí sorprendente. La verdad es que no sé todavía cuál va a ser su contenido, pero sí sé su título, La Realidad de la Vida. Es una figura de la intelectualidad en el sur de España, una figura médica y viene mañana a Chipiona. Luego tenemos el viernes 12, no olvidemos que este año con especial interés dedicamos una atención en el contenido a la conmemoración bicentenaria de la Pepa, abremos cariñosamente de la Pepa. Y claro, le vamos a indicar dos actos especiales a Cádiz, concretamente el de Cádiz, el de la historia del teatro español, vinculado como no también al teatro quinteriano. Que el teatro quinteriano, aunque algunos lo sepan, tuvo mucha vivencia en Jerez, en el puerto, los puertos de Cádiz y en Cádiz capital. Y viene el Rupo Magalú. Luego tenemos el viernes 19 otro acto especial dedicado a Cádiz con el ilustre y docto maestro de bellas artes, don Felipe López, que va a hablar de Cádiz, el amor y las bellas artes, en un recorrido primoroso por los grandes maestros de las bellas artes universales y, cómo no, de la preciosa y sin par Cádiz, a la que yo tanto quiero, no olvidemos que yo hace menos de un año pues era pregonero en el falla de la gran Semana Santa de Cádiz. Y por último, el viernes 26, tenemos al doctor don Antonio Bellido Navarro, otra figura de la medicina en el sur de España, que abra, y tengo que mirarlo, porque lógicamente ya te digo que esta mañana prácticamente, hoy jueves se ha parasmado todo, a don Antonio Bellido hablando sobre dimensiones médicas de la Sábana Santa y de la Pasión de Cristo.